Como están estimadas y estimados amigos de Notimundo FX 2.0, hoy con las últimas noticias del mundo. 24 de mayo de 2019. Comenzamos. Récord de calor en Israel provoca incendios forestales devastadores en el país. Según medios locales, un récord de altas temperaturas en algunas partes del país está provocando numerosos incendios forestales. El centro de Israel se ha visto muy afectado por los incendios que solo en las últimas 24 horas han consumido 500 hectáreas de bosque y han afectado a más de 15 aldeas con cientos de evacuados. Las áreas más afectadas por los incendios están en Jerusalén y Tel Aviv, donde las temperaturas alcanzaron los 43.5 grados centígrados. De acuerdo a los informes, más de 3.000 personas han sido evacuadas de sus viviendas. La ciudad norteña de Tiberio y en la región del Mar Muerto se alcanzaron temperaturas de más de 46 grados centígrados. Expertos del clima locales prevén que las temperaturas en el país se mantengan altas, con vientos fuertes, lo que podría provocar más incendios durante los próximos días. Chile experimenta una ola de frío polar con temperaturas bajo cero. Según medios locales, el jueves 23 de mayo de 2019, la capital de Chile, Santiago, experimentó la mañana más fría del año con temperaturas que descendieron a los cero grados. Según la Dirección Meteorológica de Chile, las áreas periféricas de la región metropolitana alcanzaron las temperaturas más bajas, llegando a los menos 5 grados. Expertos del clima locales prevén que el fin de semana nuevamente haya posibilidad de temperaturas bajas. Ola de calor permanece en México, con temperaturas de más de 35 grados centígrados en algunos estados. Según la Comisión Nacional del Agua, se prevé que el calor llegue a los 40 y 45 grados en 13 estados. El Servicio Meteorológico Nacional de México también prevé que el Frente Frío número 59 genere lluvias al sur de Chiapas, Coahuila y Oaxaca. Fuertes lluvias y tormentas de arena continúan afectando a Oman. Estos últimos días, un sistema de baja presión en la península arábiga generó lluvias torrenciales que provocaron al menos 6 decesos. Las inundaciones repentinas barrieron automóviles y llevaron todo a su paso, además bloquearon las carreteras dejando a muchos residentes varados en el camino. El miércoles 22 de mayo, una tormenta de arena masiva cubrió la región de Zahí-Alorol, bloqueando casi por completo la visibilidad. Autoridades locales emitieron advertencias e instaron a los residentes a mantenerse en sus viviendas y cubrirse la nariz y boca. Inusual tormenta invernal de mayo golpea el sur de California generando lluvias, granizo y nieve. La inusual tormenta invernal de mayo se extendió por el sur de California el 22 y 23 de mayo de 2019. Según los medios locales, los condados más afectados por el temporal fueron en el este del condado de Orange, al noreste del condado de Los Ángeles y el condado de San Bernardino, donde se registraron nevadas. Inundaciones en Tanzania provocan al menos 5 decesos. Las inundaciones en Tanzania ya obligaron a evacuar a más de 2.000 residentes y dejaron al menos 5 decesos, informó la agencia de noticias AP. Escuelas de varios distritos cerraron y decenas de familias fueron trasladadas a refugios debido a las inundaciones. Las tierras agrícolas en el distrito, especialmente los cultivos de arroz, fueron afectados por el temporal. Las inundaciones y las sequías que parecen empeorar año tras año, nos llevarán a una escasez de alimentos de proporciones bíblicas. Según los expertos, la producción mundial de alimentos podría estar en riesgo debido al cambio climático y esto es un problema que podríamos experimentar en meses y no años o décadas como se pensaba. Los últimos años, el desbarajuste climático que hemos estado experimentando en todo el mundo, como inundaciones, sequías, incendios, olas de langostas, calor extremo, entre otras calamidades, nos llevará a una escasez alimentaria de proporciones históricas, algunos de hecho lo denominan de proporciones bíblicas y esto es definitivamente preocupante. Los fenómenos meteorológicos extremos están devastando los cultivos y los campos agrícolas de todo el mundo, pero lo peor es que el cambio climático no parece mejorar, sino lo contrario, afirman los expertos. Las últimas semanas, el clima severo que continúa golpeando a los Estados Unidos, tendrá repercusiones históricas en la producción agrícola y alimentaria del país. Australia, que es el quinto mayor productor de trigo en el mundo, experimentó su peor sequía en 116 años y ahora planea importar trigo de Canadá por primera vez en más de una década. Esto está ocurriendo a nivel mundial y es preocupante, señalan los expertos. Es decir, en todo el mundo, los cultivos están siendo severamente afectados por las inundaciones, la sequía y las temperaturas extremas, pero no solo es el sector agrícola, sino también el sector ganadero, vacuno, avícola y porcino, que están sufriendo las consecuencias del clima. En Corea del Norte, una sequía sin precedentes está causando una escasez alimentaria crítica. De acuerdo a un informe, empresas como McDonald's, Burger King, Jimmy Dean y Dunkin' prevén que los precios de los productos cárnicos suban de precio. Los expertos afirman que toda esta situación de escasez alimentaria hará que los precios de los alimentos comiencen a subir a nivel mundial. Algunos incluso mantienen una postura y visión más preocupante de la situación porque a medida que el cambio climático continúe golpeando a los países, nos encontraremos en una realidad distópica que nadie desea. Hasta aquí las noticias, estimadas y estimados amigos, y seguiremos informando. Chao.